Un poste contendido de cables eléctricos y telefónicos fue arrancado de sus cimientos cuando ayer al promediar las 21 horas, una camioneta 4x4 marca Toyota de color blanco conducida por Néstor Gutiérrez Valenzuela de 39 años, quien viajaba solo, iba por el lado derecho de la nueva carretera Guaral-Changay y según manifestó el chofer, un individuo se cruzó por lo que solo atinó a esquivar hacia la derecha, toda esta acción solo fue para no atropellarlo, por lo que se estrelló intempestivamente contra el poste, según refiere Néstor Gutiérrez, por la poca visibilidad de la zona no pudo identificar si el transeúnte que cruzó era joven o si estaba en estado etílico, para su suerte este accidente no le ocasionó golpes ni laceraciones, pero su vehículo se llevó la peor parte, perdiendo mucho en la zona frontal como faros y demás. Al cierre del informe, personal especializado llegó a la zona para reparar lo sucedido.